Sobrepeso y obesidad en niños escolares en el 2006 era el 41% si ustedes sumaban los dos. Hoy día si sumamos los dos estamos en el 45%, casi la mitad de los niños a los 6 años son entre obesos y sobrepesos. ¿Por qué es importante? Porque entre obesos y sobrepesos ya hay riesgo. El problema de estos niños es que a los 6 años ya el 10% tiene hipertensión arterial. De los niños a los 6 años, un 30% de esos niños que están ahí van a tener colesterol alto y la mitad son prediabéticos de esos niños. Y ese es el drama que tienen hoy día esos niños. Pero esos niños cuando tengan 40 años van a empezar a hacer todos de manera muy precoces infartos, accidentes vasculares y cánceres. En salud se habla del riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es el riesgo que tiene una persona de hacer un infarto la semana que sigue. ¿Cuál es el riesgo que tiene un chileno cuando cumple 45 años? ¿Cuántos hombres? El 93% de los hombres chilenos a partir de los 45 años tiene riesgo cardiovascular alto. Y de las mujeres el 53% y el total es 72%. Pero realmente que el 90% de los hombres chilenos tenga riesgo cardiovascular a los 45 años es elevadísimo. ¿Por qué eso significa la suma de todos los factores de riesgo que tienen los hombres? Obesidad o sobrepeso, hipertensión, diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos. Y eso es lo que está determinando que hoy día se están muriendo 300 personas diarias. Y de esas 300 personas diarias que mueren por todas las causas, 200 están muriendo por infarto, accidente vascular y cáncer. Y 100 de esos que mueren por infarto, accidente vascular y cáncer están muriendo hoy día entre 40 y 65 años. Son muertes prematuras evitables. Este producto ustedes dirían es sano, ¿no? Pero ahora los niños, ¿no es cierto? Hace tiempo que nosotros tenemos una campaña contra ellos. Tiene juego, monito, adhesivo, dice que tiene cereales. Pero todos estos productos tienen, igual que la Coca-Cola, un azúcar escondida. O sal escondida. Qué inmanejable. Nadie sabe que cuando se toma una Coca-Cola se come 13 terrones de azúcar. Cuando se toma una Coca-Cola normal. No lo sabe la gente. No se sabe que si se toman dos Coca-Cola de esas, se toman 23 terrones de azúcar. Nadie sabe que esto es basura. Debe estar proscrito. Pero el rotulado no impide saberlo. Porque yo, me cuesta leerlo, pero si lo leo, no entiendo. Pero, ¿qué quiere decir que esto tenga, por ejemplo, sodio 640 miligramos por 100? ¿Saben ustedes cuánto es la norma de sodio? ¿Saben? No saben. Ni siquiera algunos médicos saben cuando no son nutricionistas. Bueno, esto tiene azúcar y sal. ¿Por qué tienen sal todos estos productos? Todos tienen sal y cantidad altísima. ¿Por qué tienen sal? Para generar adicción a los niños. Intensificador de sabor. Y la sal produce adicción. Las gelatinas tienen sal. Las mermeladas tienen sal. La leche chocolatada tiene sal. Y los pollos, ayer salió en el artículo, en la tercera. Dígame, ¿por qué los pollos tienen que tener sal inyectada? Les inyectan hasta 4 o 5 gramos de sal. ¿Y ustedes qué van a hacer cuando compran un pollo en el supermercado? ¿Qué hacen? ¿Le agregan sal o no? ¿Quién no le agrega sal? ¿Quién sabe que tiene sal el pollo? ¿Y que no hay que agregarle porque ya viene con la sal? Normalmente la gente le agrega sal. Toda esa sal se llama sal escondida. Yo considero que esto es lo que está siendo los principales responsables de la obesidad de los niños y los parámetros que yo les mostré y las prevalencias que son dramáticas, son responsables estas empresas. Nosotros estamos en un proyecto de ley que estamos intentando rotular esto para que sea comprensivo. Yo quiero una rotulación que un niño pueda comprender. ¿Quién decide estos alimentos? ¿Qué lo decide? Un niño. Ahora, nosotros demandamos a Nestlé y a toda esta empresa porque ese rotulado que está ahí arriba, que se llama GDA, es ilegal, fue puesto sin autorización del ministerio. Yo les aseguro que el momento que Nestlé tuviera un cereal o Kielo, que tomé las dos marcas más representativas, que dijeran rojo para azúcar y rojo para sal, ¿qué harían al día siguiente? ¿Qué creen ustedes que harían? ¿Bajaría la sal y el azúcar? Yo les aseguro. Si la gente supiera, y ellos saben que la gente sabe, ¿qué van a hacer? Van a bajar la sal y el azúcar. ¿Por qué no lo bajan? Porque la gente no entiende la etiqueta. El día que el etiquetado sea comprensivo, no van a dejar de vender. Yo les aseguro. Van a bajar la sal y el azúcar. Cuando uno le da azúcar líquida a alguien, es como ponerle azúcar a la sangre. Aumentan inmediatamente los triglicéridos, se produce un cambio metabólico estructural y evidentemente al rato vuelven a tener ganas de consumir más sal y más azúcar. Este producto, para que ustedes sepan, tiene 640 milígramos de sal. Este producto es realmente nocivo para los niños. Un niño debería comer mil milígramos de sal al día, máximo dos mil milígramos. Solo si come 100 gramos de esto, ya se comió 640 milígramos de la sal sin que la mamá supiera.